Ayer estábamos viendo unas imágenes que tú también seguro viste que dio a conocer a Arturo Islas Allende porque hay un lugar que todo el mundo pensaba que defendía a animales felinos, el Black Jaguar White Tiger que tenían ahí a muchos animales en el Acusco y que habían ido infinidad de famosos a ese lugar a ver a los felinos. Pues las imágenes que mostró Arturo están de impacto. Oye, pero qué raro, fíjate que yo fui y tenían unos tigritos recién nacidos y estaban bien. Pues eso reporta mucha gente, entonces yo no entiendo en qué momento lo descuidaron porque así como tú fueron muchas famosas, Montserrat Olivier y del extranjero y gringos y todo que venían a ver para tomarse fotos. Porque ese chico les daba de comer, podías acercarte porque todos estaban bien comidos. El animal no te ataca si no tiene hambre. Ahí están todas las famosas que se dieron una vuelta para tomarse esas fotografías. ¿En qué momento empezaron a dejarlos? Mira, Maluma, mucha gente. Sí, mira, los tigritos estaban así cuando yo fui, eran chiquitos. Luz Vica Paleta. Ahí está Luz Vica Paleta. Pues todos iban con esta idea de tomarse fotos, de conocer ese lugar. No, y de ver que los animales efectivamente están bien porque si estás aportando, dices, a ver, hay que irnos a dar una vuelta. Pues resulta que ahora no sé qué pasó, pero todo el mundo denunció este posible caso de maltrato y quieren rescatar a estos felinos salvajes y animales en peligro de extinción porque están condiciones deplorables. Vamos a escuchar qué dice Arturo. A ver. Transmitiendo en vivo desde la Fundación Black Jaguar White Tiger. Hicimos una transmisión hace un rato donde les enseñé a muchos animales. Yo le advertí a la Fundación que no dijera más mentiras a la gente, que la gente no es tonta. Publicó un video como si fuera hoy. Hoy es 4 de julio, lunes. Y miren los animales cómo están hoy. Nuevamente es un en vivo muy parecido. Están allá al fondo. Vamos a ver este con una cámara de alto alcance. Aquí están viendo ustedes. Miren, este tiene sarna, parásitos. Vamos a ver el otro que está en los huesos. Paco, bájate al de abajo. Vean nada más cómo está este. Pero, ¿qué creen? Ya está la profepa adentro. Hay que etiquetar a Claudia Sheinbaum nuevamente. En vivo desde la Fundación Black Jaguar White Tiger. Es lunes 4 de julio, banda. Lunes 4 de julio. Eduardo, serio, te dijimos que no dijeras mentiras a la gente. Imagínense las marcas tan importantes, los artistas que vinieron aquí. Ojalá se sumen a que este holocausto termine. Por favor, enseña a los que están allá. No, 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 todos... Y acércate, por favor, para ver estos dos que están del lado izquierdo. Ya llegaron las autoridades mexicanas, pero quiero en vivo lunes 4 de julio mostrarles con esta cámara de larga distancia cómo los animales están en los huesos. En este momento, en vivo, sin trucos, ¿no? Es un green screen. Compartan la publicación para que lleguemos a más personas. Señores, esto es un crimen, ¿no? Ya también le pedimos a la profepa que fuera a buscar las fosas en donde hay huesos de estos animales. Han enterrado cerca de 100 animales aquí. Y aquí está la muestra de la gran mentira. Dijeron que tenían 400 felinos hace apenas unos días. ¡Tienen 100, banda! Y el activismo es así, es con pruebas. Ya hay medios de comunicación. En la mañana también vinieron. No pude dejar el en vivo arriba porque se me acabó la pila. Allá está la profepa. Y voy a dejar este en vivo. Vamos a... Por último, que la gente vea estos leones que no los hemos enseñado. Todos esos que no los han visto para que los vean hasta el fondo. Y puedan ver cómo están estos leones y sus condiciones famélicas. Miren, miren, miren. Dale, es como... De verdad es como... O sea, están vivos de milagro, señores. Y necesitamos entrar ya por ellos. Lo más pronto posible. El ASCAR ofreció todo su apoyo. Y vayan a comentar a las cuentas. Miren ese tigre. Está jodidísimo. Vean cómo se le marca el lomo. Combinado con leones. Este cuate es una farsa. Esto es una injusticia. ¿Por qué pasaron tantos años para que los mexicanos abrieran los ojos? Porque esta fundación fue apoyada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rafael Paquiano. Fue uno de los promotores de este lugar. Ustedes ya vieron que en mis historias le escribí a Rafa. Rafa, yo te conozco. ¿Te acuerdas con la totuaba y todo el desmadre de la vaquita marina? ¿Por qué no vienes que tú ayudaste tanto? Vienes aquí, te rompes la madre con nosotros y nos ayudas a sacarlos. Y depositas mano, porque se va a necesitar lana. Pues ahí está parte de lo que dice. Y culpa a Eduardo Serio. Sí, porque él es el que tiene este lugar. Este lugar, bueno, pues Eduardo dijo, van a ver a todos nuestros niños en perfecto estado de salud, pese a la pérdida del 70% de donativos derivados de la pandemia que múltiples veces he hecho público en los últimos años. Pero llueva, truene o relampagué. En mi fundación hacemos magia para sacar adelante a los niños. El lado oscuro de la humanidad estará tratando de tirarnos una vez más. Disfruten el show que se va a poner bueno. Eduardo lo escribió y además una serie de publicaciones en Instagram con las que quiere limpiar su nombre y el de su organización. Entonces, bueno, pues él dice que no es así, que va a explicar cómo está la cosa, pero pues estamos viendo las imágenes. Pero pues estamos viendo en qué estado están los animales. Y sí, se necesita mucho dinero porque según él tenía 400 animales y hay que darles de comer diario. Imagínense un animal de esos, se come por lo menos 10 kilos de carne diario. Entonces, pues era mucho dinero. Entonces, había muchos artistas que estaban donando para, inclusive del extranjero, para que esta institución sobreviviera. Pero pues ya vimos que no. Pues sí, él dice que no. Y dice que nada más son 100 animales, él decía que tenía 400. Pues entonces hay que ver porque Eduardo dice que no es así. No. Veamos cómo, pero pues las imágenes hablan más que mil palabras. Claro. Vámonos a corte. No.